Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. El pueblo de Fuensanta celebraba el pasado fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Gregorio en Azeanceno. Los actos programados comenzaban el sábado 12 de mayo con el repique de campanas y el desfile, donde no faltó la charanga y el tradicional tonelete de cuerva. Al día siguiente tenía lugar la romería La Cruz del Santo, realizando la bendición de los campos y la degustación del rollo de San Gregorio, dulce típico fuensanteño. Empezamos el viernes por la noche, donde los jóvenes participaron y abrieron un poquitín las fiestas, que hicieron un concierto de rock y luego después nos visitó un DJ para poner música. Eso para el público de los jóvenes, con mucha afluencia y estuvo muy amenizado. Y luego comenzamos oficialmente San Gregorio el sábado por la tarde a las 7 de la tarde. Primero hubo un repique de campana de iglesia, como es una fiesta de San Gregorio, y después, junto a las autoridades que nos visitaron, subimos hacia el inicio del pase a calles. El rollo de San Gregorio es el dulce tradicional de aquí de Fuensanta y muy conocido aquí en la comarca y todos los fuensanteños que residen en toda España. Y el tonelete con la cuerva es nuestro símbolo festero, ¿no? Claro, los jóvenes, esto para ellos es una cosa que los siguen muchísimo, porque es una fiesta. La charanga, el pasacalles, eso es lo más tradicional que tenemos. Ayer por la tarde se ponía fin a la celebración con una chocolatada en la nave multiusos. Un grupo de cocineras trabajaban en la elaboración de la merienda para disfrute de los vecinos allí congregados. Eso es típico de aquí, de la fiesta del pueblo. No puede, no, todos los años igual, todos los años igual. No se puede celebrar San Gregorio si no hay rollos. No hay rollos, no hay rollos. Mitad o no, dos partes de agua y una de leche. ¿Y esto por qué se hace así? Bueno, normalmente se hace con agua, por lo menos por aquí. Pero hay algunas que las hacemos con un poquito de leche. Y entonces este año hemos dicho que para probar. Con la leche se hace menos daño. Con la leche menos daño. Se hace menos daño con la leche. Pero si se echa mucha leche se puede pegar. Se pega, se pega. Es más delicado de hacer. Es más delicado de hacer. Con la leche tienes que tener mucho cuidado. El próximo evento importante en la localidad es la romería de la Virgen de los Remedios a La Roda, el domingo 20 de mayo, una fecha en relación a la cual varía la fiesta de San Gregorio Nace Anceno, dependiendo del acuerdo de ambas corporaciones municipales y cofradías. La fiesta de patronal de Fuensanta va en relación con la pedida de la Virgen, cuando viene la corporación de La Roda junto a la cofradía, unos meses antes, ahora es en noviembre cuando vienen y hacen la petición, y siempre se acuerda una semana posterior a la fiesta patronal de Fuensanta, por el mes de mayo. El 9 de mayo, como dices, es el día de San Gregorio y siempre es el fin de semana más cercano al 9 de mayo. Este año no ha sido más cercano, pero es por conveniencia de ambas corporaciones y cofradías. Fuensanta y La Roda volverán a encontrarse un año más en el término, en un día de celebración conjunto con motivo de la traída de la Virgen a nuestro municipio.